La diputada Julieta Fernández Márquez presentó una iniciativa para que se establezca en el sistema educativo estatal el diseño y ejecución de un programa de educación física extraescolar. La propuesta de Fernández Márquez propone que dichas iniciativas se realicen en la población estudiantil dentro de los propios centros escolares u otros espacios públicos fuera del horario docente y bajo la responsabilidad directa de la comunidad educativa. ¡Gracias!